¿Qué tal, uruguayos por el mundo? ¿Cómo le va? Precisamente por España. ¿Cómo está, Paolita? Hola a todos, ¿cómo están? Queremos comunicarles que va a haber una fiesta de la independencia de Uruguay y la noche de la nostalgia en Palma de Mallorca. Esto está organizado por la Asociación Uruguaya de Música, Arte y Cultura. Va a ser el viernes 25 de agosto en la sala VIP GLAM 69 en la calle Federico García Lorca 19 de Palma, Mallorca. Se beneficia la ONG Mallorca sin hambre. Acompañen a esa tremenda iniciativa, gente. Felicidades para todos. Nos vemos pronto.